Esta primera edición de 800KM fue impecable, estamos muy contentos con los resultados, los riders muy contentos también, no hemos tenido que lamentar problemas, hemos tenido muy buena relación con todas las partes intervinientes, los gobiernos de las tres provincias increíblemente atentos a todas nuestras necesidades. Y bueno, el remate en Jujuy con la visita a Salinas y el almuerzo ahí fue increíble. No nos queríamos ir. Claro, los estábamos esperando, todavía no se saben los resultados teniendo en cuenta que esto no es velocidad. Claro, nosotros no nos corren los tiempos, estas carreras de regularidad tienden a divertir, no a acelerar. Hemos estado parando en diferentes ciudades de todo el noroeste argentino y en cada lugar que pasamos disfrutamos del lugar, de los hoteles, de las comidas autóctonas. Y acá finalmente en Jujuy, donde dimos final a la carrera, es donde vamos a hacer el festejo. Yo nunca había venido y hacía mucho que quería venir a esta parte, al norte, al norte de Argentina. Había ido para Misiones, pero no para este lado oeste. Bueno, ¿te encantó? Sí, me pareció alucinante. ¿Y en cuanto a la moto? ¿Qué moto tenés? Yo vine para este evento con una Bajaj Dominar 400. Es una moto chiquita, es como para ciudad, hacer un poquito de ruta, pero la verdad que me sorprendió. Muy linda. ¿Respondió bien? Sí, súper. Y aparte, ¿están habituadas a hacer estos encuentros de regularidad? Es una carrera de regularidad, que es la onceava que ya se hace. Pero por lo general la hacían en el sur, en Patagonia, y algunas en termas, en el circuito, en termas de Río Hondo. Y esta es la primera que hacen en el norte. O sea, no es velocidad. No, no, no es velocidad, es regularidad.